Nació en el mismo solar que yo nací Y canta como yo Que canto las melodías de la suburbio Y dice como yo Que le gusta a mí cantar Esa mujer es sabrosa que rumbas hay dio Ay, melodía hechicera que sabrosa es Rumbas de Macayá Que buena, sabrosa está La rumba, rumbas de Macayá Que buena, sabrosa está La rumba, las mujeres de La Habana Son tan cuya que tan santa Hacen coro por saber que yo tengo en la garganta Más yo como no le digo, yo le digo mamayita Te está poniendo bonita, te está poniendo gordita Y más dulce que el melado Y que el trinal de las aves Por esa naturaleza yo no vivo en la calma Rumba de Macayá Que buena, sabrosa está La rumba, ay, que rumba Que buena, sabrosa La rumba, ay, óyeme mamá Que buena, pa' guarachear La rumba Matazanga, mutilanga Mazangala, mazangala Mazanguyo Matazanga, mutilanga Lile como Lileño Y aquel que no le gustó Que Lile, zanga, remanga Rumba de Macayá Que buena, sabrosa está La rumba, ay, óyeme mamá Que buena, pa' guarachear La rumba La rumba La rumba Rumba de Macayá Que buena, sabrosa está La rumba, ay, que rumba Que buena, sabrosa La rumba Ay, óyeme mamá Que buena, pa' guarachear La rumba La rumba Las mujeres de Borinquen Son tan cuya que tan santa Hacen coro por saber que yo tengo en la garganta Mas yo como no le digo Mas yo como no le digo Yo le digo mamayita Te está poniendo bonita Te está poniendo gordita Y más dulce que el melado Se va Y que el trinante la sabe Por esa naturaleza Yo no vivo en la calma Rumba de Macayá Que buena, sabrosa está La rumba Ay, óyeme mamá Que buena, sabrosa está La rumba Rumba Ay, óye cómo va La rumba Rumbón para gozar Que buena Ay, rumba, rumba La rumba, óyela como va, que buena, mami te echa pa'ca La rumba, aquel que en el campo viste y hoy le llamas Pate Mulón Aquel que en el campo viste y hoy le llamas Pate Mulón Dale un buen beso en la turromba, ese es el beso más triste Rumba de Macaya, que buena, óyeme mamá La rumba, vámonos pa'l rincón, que buena, a goza peñuca La rumba, que buena, la rumba, que buena, la rumba